¡Buenos días! Bueno, ya vamos con prisa porque tenemos la cita. Antonio está mosqueado porque dice que no le ha dado tiempo a desayunar. Y nos hemos levantado súper temprano, encima con los ruidos de la oiga también. Y no le ha dado tiempo a desayunar porque nos ha levantado. Vamos a la cita a ver qué nos dicen hoy. Alguien me preguntó ayer por mi casco nuevo. Al final no lo cambié de talla. Y sí, es rosa. ¿Quieres decir algo? Buenos días. Estamos mosqueados porque no ha podido desayunar. ¿Eh? No dicen nada. ¿No? Es que no lo dejo hablar. Ya estamos de vuelta en casa después de la cita. Bueno, ya hace un montón que hemos llegado. Bueno, que he llegado yo. Antonio se ha ido a trabajar. De hecho, me ha dejado en el hospital. Me ha dicho, mira, yo te voy a dejar aquí, tú te cuantas y te vas para casa. Porque me tengo que ir rapidísimamente a trabajar. Él se ha ido con la moto y yo me he quedado. Y digo, bueno, pues ya que no tengo prisa y que me voy a quedar aquí, voy a ir a ver a mi amiga Paula, que era su cumpleaños hoy, mi doctora preferida. He ido, la felicita por su cumple, he estado un ratito con ella. Y ya pues me he cogido un taxi y me he venido. Y he llegado, bueno, he llegado, he ido a la farmacia a recoger la medicación y las cosas que me han mandado. Una no la tenía avisada, entonces no la he podido recoger. Como no me corre prisa porque es para mañana, digo, bueno, pues esta tarde me paso. Y los demás pues lo he cogido, lo que me hacía falta, lo que he pensado que tengo que comprar más jeringuillas de insulina. Porque, bueno, ahora os cuento que me tengo que seguir inyectando. Hoy no me quedan ya jeringuillas de insulina porque compré la justa para lo que me habían mandado y me tengo que comprar alguna más. Bueno, pues eso, he llegado, he ido a la farmacia, me he puesto a editar, me he puesto a hacer cosas, a hacer unas fotos y a coger unas cosas y a organizar la casa. O sea, he pasado el robo y he hecho un montón de cosas y no me he sentado a contaros y que ya sabéis que a mí se me olvida rapidísimamente. Bueno, tengo un dolor de cabeza, aunque no lo parezca, me duele como aquí, me duele aquí y me duele aquí. Bueno, estoy mejor. Yo creo que es de estar ahí en el ordenador haciendo cosas y mirando. Pues que me han dicho hoy, que ya tenemos fecha para la punción. Madre mía, esto va muy rápido me parece. Va muy rápido y me alegro de haber ido a Reiki el otro día porque me lo estoy tomando muchísimo mejor. Me está entrando un poquito de ilusión. Estoy como asimilando lo que está más cerca. Estoy como viéndolo de otra manera y me alegro mucho. Y nada, y que ya, es que ya. Y además, os voy a decir hasta la fecha porque no, sabéis que no estoy diciendo la fecha de las consultas y eso porque como que no me apetece mucho. Pero es que no creo que se publique el vídeo este antes de que sea la punción. Así que os lo voy a decir porque no se va a publicar antes. La punción es el lunes. Hoy es viernes y la punción será el lunes. Me han hecho eco hoy, me han dicho que está todo bastante bien, me han medido los óvulos y eso, pero la verdad no he preguntado lo que medían y tampoco le he dado más importancia. Sé que la mayoría de la gente pregunta la medida, la calidad, todo eso. Yo no he preguntado nada, solamente le he dicho, podría saber cuántos hay y me ha dicho que hay aproximadamente 10. Creo que es un número que está bien, que tampoco son muchísimos, pero está bien, tampoco son pocos. Supongo que de los 10 no valdrán los 10, que alguno pues no valdrá, pero me ha dicho que, bueno, no sé cuánto me extraerán el lunes, pero me ha dicho que hay aproximadamente entre uno vario y otro 10. No sé, ya digo que no he preguntado ni medidas, ni calidad, ni nada. Me ha dicho que me siga poniendo todo lo que me estaba poniendo hasta ahora. Hoy, esta noche solamente, el gonal, el menopur y el otro, que no me acuerdo, organlutrán, que me los ponga esta noche y ya está, solamente esta noche. Mañana me tengo que poner otra cosa, menos mal que me lo he apuntado todo aquí en un papelito porque si no, yo tengo la cabeza fatal. Además que tampoco he metido con las cosas porque digo, ¿para qué me lo voy a memorizar si me lo está apuntando en un papel? Vale, mañana me tengo que inyectar Ovitrel, que es lo que me ha faltado por comprar porque no estaba el visado terminado y iré esta tarde a recogerlo. Y ese sí es jeringa precargada, es como las mismas de la otra vez. Ese me lo tengo que poner mañana. El domingo me tengo, el domingo antes de la punción, tengo que tomarme antibióticos, un sobre de antibióticos, Citromax, Acitromicina. Me lo tomaré el día antes. Me tengo que lavar mañana y pasado dos veces al día, por la mañana y por la noche, con ese semejante caja enorme del Rosalín pronto. Con esta cosa me tengo que lavar por la mañana y por la noche, mañana y pasado y nada más. Bueno, a mí me han dado más papelitos de que, de cómo me tengo que, aquí, este papelito me han dado de recomendaciones de cuidado al alta tras la punción folicular. Como tengo que ir a la punción, que tengo que ir súper duchadita, todo lo que me dijeron en la anestesia, sin piercing, que este, no os lo dije, que se me cayó el otro día y ya no me lo vuelto a poner, me lo pondré cuando pase la punción. Sin pendientes, sin anillos, sin maquillaje y todo lo que me dijeron en la, en la, de la anestesia. Recién duchada, este mando las medidas de higiene, todo eso. Tengo que ingresar bastante tempranito, el lunes. Y bueno, también me han dado para Antonio, bueno, esto lo enseño tanto porque lleva todas las pegatinas con nuestros nombres y todas las cosas. Bueno, aquí las instrucciones para la recogida de la muestra de Antonio y por el otro lado, pues, un papel con las cosas que necesita para la muestra de Antonio que tendrá que entregarla también el lunes. Bueno, y esto es lo que me dieron el día de la anestesia, que es el alprazolán que me tengo que tomar la noche antes. La noche antes eso, me tengo que tomar esa pastilla, a partir de las 12 no puedo ni comer ni beber nada. Y Antonio, yo voy a hacer el ingreso a las 8 menos cuarto me parece que era. Yo voy al hospital y hago el ingreso y Antonio pues tiene que recoger la muestra en casa porque tenemos la suerte que está relativamente cerca, como para ir andando no, pero está relativamente cerca al hospital de casa, lo suficiente como pasa, recoger la muestra y entregarla a las 8 y cuarto, que tiene que ir a entregarla y nada más, eso es todo, eso es todo, todo muy rápido. Además, pues me han dicho que si todo va bien y si yo me encuentro bien, si yo estoy bien y todo está normal como hasta ahora, la transferencia se hará en esa misma semana, más o menos. Y entonces sí, cuando me ha entrado como que en serio, me queda un poco buh. Y eso, la transferencia se hará en esa misma semana seguramente, a no ser que pase algo o lo que sea, que bueno. Y nada, pues todo muy bien, lo que me han dicho es que está todo bien y ya está, ya esto está más cerca, no queda absolutamente nada. Y estamos muy contentos, Antonio y yo, aparte de lo estresado que está Antonio por su trabajo, estamos muy contentos los dos y nada. Ya os iremos contando, bueno, voy a dejar este vídeo aquí porque creo que no tengo nada más que contar sobre la consulta de hoy. Estoy pensando si tengo algo que contar más. Bueno, un consejo para las chicas que estéis en esta cosa de tratamientos y eso. Bueno, no es un consejo, es una tontería. Pero el otro día me fui en vestidito y hoy me he vuelto ahí en vestidito. Bueno, no apunto muy para abajo porque lo tengo como subido para arriba y estoy ahí con las piernas chicas al aire. Que es súper cómodo irte con un vestido que solamente tienes que quitarte las braguitas y subirte un poco el vestido. Es súper cómodo para que te hagan la eco porque como te tienen que hacer un montón, cada dos por tres, tienen que hacer eco vaginal, no abdominal. El otro día me llevé un vestidito y me resultó muy cómodo y hoy te he dicho, me voy a poner otro vestidito así flojito y cómodo. Y me ha dicho a la chica, ay, qué bien, prepara bien eso, no tienes que instalar la braguita y te digo, pues sí. Hombre, resulta un poco más cómodo que quitarte pantalón o falda o lo que sea. Pero bueno, nada, son tonterías. Bueno, acabo de ir a por la medicación que me faltaba. Ya la tengo. Por cierto, me está llamando. Un momento. Pues eso, que me tengo que ir. Tengo, aquí está la plumita que la voy a meter en la nevera ahora. Que nos he dicho esta vez lo que me ha costado la medicación. Esta y dos jeringuillas de insulina que valen 50 céntimos cada una, o sea, un euro porque me faltaban jeringuillas para inyectármelo de hoy. Me ha costado 5 euros y pico, o sea, 4 euros y pico he pagado por esto, que vale, pues también 100 y pico, no sé, por ahí, por ahí me parece. No estoy muy segura. Me ha costado 5 euros o 4, bueno, creo que la aportación mínima, 4, la mínima no la máxima. No me acuerdo ya de cuando he trajado a la farmacia. Bueno, me ha costado 4 euros y pico y esta mañana he pagado 12 euros y pico y llevaba el rosaljín, que valía eso porque el rosaljín no lo cubre la seguridad social. Y un euro que me ha costado el antibiótico, que ese sí lo cubre. Que creo que el antibiótico también es un pelín caro, pero ahora mismo no me acuerdo. O sea, he pagado 12 euros esta mañana y 5 euros ahora, pues unos 17 euros más los 19 de la otra vez, pues nos llega a 40 euros entre las dos cosas. Que nada, como siempre os digo, con muchísimo ánimo, me estáis escribiendo muchísimo. Por cierto, ya de camino os digo que perdón si no os contesto a los mensajes, a los correos, a los mensajes privados de Instagram porque tengo la bandeja de entrada súper llena y me sabe muy mal porque no puedo contestar todos los mensajes y me agobio porque además la mayoría son extensos. Y no es que me da mucha rabia porque si contesto quiero contestar 100% sincera. Habiendo leído todas las historias y lo más cariñosa posible, pero es que no puedo. No puedo porque... y que conste que me encanta que me escribáis, que me contéis vuestras historias, que para nada me parece un tostón y que me ponéis muchas veces perdón por el tostón. No, no me parece un tostón. Y me encanta que me escribáis vuestras historias y me sabe muy mal no poder ir una por una, leer todo vuestro pedazo de tocho que me escribís, mandaros mi cariño y todo y contestaros sincera, pero es que no me da tiempo, no me da tiempo. Tengo muchísimos mensajes y me agobia ver ahí la bandeja llena porque además yo soy de esas que no les gusta tener notificaciones de nada. Me agobia tener la bandeja llena y no puedo contestaros porque además son cosas como muy personales que ahí me abrís vuestro corazón y me decís cosas muy bonitas y me contáis vuestra vida, os desahogáis un poco y me da puro no poder contestaros y no sé deciros cosas, pero es que no me da, no me da la vida, os juro que no puedo, no tengo tiempo. Así en general os digo a todas que muchísimo ánimo, que me estáis escribiendo muchas, que estáis casi casi a la vez, pues no desde a la vez, que algunas prácticamente a la vez, que espero que tengáis mucha suerte, que mucha paciencia, muy buena energía y muy buen rollito, que os deseo lo mejor y que espero que lo consigáis súper pronto, que podéis seguir escribiéndome aunque no contéis, por lo menos os desahogáis y contáis vuestra historia. Intentaré poquito a poco ir respondiendo a todos los mensajes, ¿vale? Que muchísimas gracias, que eso, que mucho ánimo, mucha fuerza y que os quiero un montón. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!